En esta Navidad, una canasta navideña para todos los empleados de la Secretaría Municipal de San Caetano, Esquipeque. De bien, pasar en paz, en alegría y disfrutando de las vacaciones. Feliz vacaciones, empleados de la Secretaría Municipal de San Caetano, Esquipeque. Los vemos todas estas Navidades, que el niño adiós nos trae felicidades. Que lindos que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores. Que lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año. Que linda se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año. Las Navidades, las Navidades, deseemos todos estas Navidades Las Navidades, las Navidades, bailemos juntos y felicidades Las Navidades, las Navidades, de lejos vienen en las Navidades Las Navidades, las Navidades, que Dios nos dé muchas felicidades La Alegra es 31 de Diciembre y son casi las 12 de la noche Hoy si ya son las 12 de la noche, hagamos de esta fiesta un gran derroche Revinten ya la polvora señores, los niños nos hacen de colores Y todos abracémonos felices, digamos pasen feliz año nuevo Las Navidades, las Navidades, deseemos todos estas Navidades Las Navidades, las Navidades, bailemos juntos y felicidades Las Navidades, las Navidades, de lejos vienen en las Navidades Las Navidades, las Navidades, que Dios nos dé muchas felicidades Abrazadito, apretadito, abrazadito, apretadito Felicidades, felicidades Con los hermanos Flores Con los hermanos Flores ¡Ay! Docemos todos estas Navidades, que el niño a Dios nos trae felicidades Que lindo es que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año Que linda se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año Las Navidades, las Navidades, deseemos todos estas Navidades Las Navidades, las Navidades, bailemos juntos y felicidades Las Navidades, las Navidades, de lejos vienen en las Navidades Las Navidades, las Navidades, de los hermanos...